Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscado aún así Desde que te vi, buscado aún así Y por fin te conseguí Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y yo no quiero a nadie más Contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscado aún así Buscado aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, buscado aún así Y por fin te conseguí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!